Soy Carmela Claro Duarte. Esta es mi historia de vida. Hoy en Vidas, la protagonista es una mujer altruista que desde muy joven inspiró su vocación al servicio a los demás desde varias facetas. Las cumplió todas y ahora puede contarnos con detalles como superó muchos obstáculos y además duras pruebas de la vida. La docente Carmela Claro Duarte tiene como eterna compañera a la Virgen de Torcoroma. Es que nunca la ha dejado de lado porque cada paso que ha dado siempre lleva la sombra de la que ella llama su alcahueta y gran amiga. Carmela Claro nació en Ábrego, el bello valle de Norte de Santander, el 16 de julio de 1942. Sus padres biológicos son Manuel Claro Álvarez y Marianela Duarte de Claro. Pero por cuestiones del destino, su crianza estuvo a responsabilidad de sus tíos, pues la recibieron desde muy pequeña en su casa, pues sus primeros pasos fueron acompañados con los que son referente para ella. Yo estuve en Ábrego como hasta los 3, 4 añitos, luego nos vinimos para acá, para Ocaña, vivimos acá en San Agustín. Estoy ahí, diga usted, 5 o 6 años, luego pasamos a vivir al Tamaco. Ya en el Tamaco ingresé a la escuela de la señorita Sara, que queda en San Francisco, ahí en la esquina de San Francisco, porque ahí ingresamos todos los del Tamaco, que recuerde yo, pues estaba Miguelito Gandur, Nayib Gandur, Tota Gandur, Alfredo Gandur, Mariela Torrado, Betty Torrado, bueno, toda la cuerda de los del Tamaco. Ingresamos allá. Fue una época, pues yo diría que muy bonita, porque allá la niña Sara era la que nos enseñaba las primeras letras, y la señorita Porfiria, que era la hermana de ella, que tengo entendido que ellas son tías del doctor Solano. Bueno, entonces, el recreo era en el parque, nos castigaban, era con cueros torcidos, cueros de vaca, y con eso era que nos daban correazos. Cuando no rezábamos el Santo Rosario, no sabíamos ni el Padre Nuestro, ni el Ave María. La primera escuela de Carmela Claro estuvo rodeada de una inspiración religiosa, formó sus años con monjas, y siempre estuvo de la mano la inspiración divina que luego, en los próximos años de su vida, la animó a encaminarse en profesar votos de castidad. Aunque en su juventud pasó por la experiencia del noviazgo y una educación con rigor y excelencia, hace parte de la primera promoción del sexto bachillerato del Colegio La Presentación, en 1964. De ahí inició una faceta de vida llena de espiritualidad. Yo me pregunto, ¿yo por qué me fui para el convento? Yo no le encuentro razón. Pues las hermanas, yo me acuerdo que me decían, usted tiene mucho poder de liderazgo, usted tiene mucho poder de adaptación, y usted se va. Eso para mis tíos fue mortal, porque yo era la única ahí con ellos, entonces ellos nunca aceptaron que yo me fuera. Bueno, por contraviento y marea yo me fui, un 30 de noviembre de 1964. Profesé, hice todo el postulantado, el noviciado y profesé. Trabajé en varios colegios en Santander. Primero que todo fui, trabajé cinco años en el Colegio de la Policía en Bucaramanga. Luego me mandaron para la normal de Charalá. Estuve en el Colegio de la Presentación de Santa Marta. Y luego terminé en el Colegio de la Presentación de Piedecuesta. Ahí en el Colegio de la Presentación en Piedecuesta, bajó espiritualmente. Ya Carmela no se hallaba como religiosa, y aunque no ha perdido el amor a Dios en esos años de juventud, le enseñó que en los momentos oportunos la vida pone el proceso adecuado a realizar. Y el proyecto de vida de la que, vestida como religiosa, presentó el examen final de admisión en la universidad, era el de enseñar de por vida. Este proceso lo vivió con las que en ese entonces eran sus compañeras de claustro. Las hermanas mayores de la presentación, las que estaban ahí en la casa, en Piedecuesta, se opusieron totalmente a que nosotras, las hermanas menores, fuéramos a la universidad. Que alegaban que porque ellas tenían más años de estar en la comunidad, y que ellas tenían derecho también a superarse, que porque iban a empezar con nosotras. Y a raíz de eso yo como que empecé a aflojar, aflojar, y yo dije, bueno, si hay un egoísmo aquí, entonces no valía la pena. Esa decisión la retomó Ocaña en 1972, donde la vida le tenía preparado su proyecto, porque estaba hecha para seguir sirviendo, pero ahora desde las aulas de clase. Llegó al colegio Caro y conocieron su experiencia, que había adquirido como religiosa y educadora, y la hoja de vida sirvió para complementar el cuerpo docente de tan amada institución educativa de Ocaña. Me presenté sin nada, ninguna recomendación de nadie, nada. Entonces, me presenté a trabajar y me dieron carga académica con los de once. Y a los tres meses me llegó el nombramiento por la nación para trabajar en el colegio Caro. Ahí trabajé 30 años en el colegio Caro. Y ahí seguí hasta que ya, después, no, hubo la reubicación. Entonces, don Hasim nos reubicó a un buen número de profesores, nos sacó del colegio y que cada uno buscara para dónde se iba. Para mí eso fue mortal, yo digo así, porque yo quiero mucho el colegio Caro. Y para mí yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo no me hallaba trabajando en otro colegio. No, 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 sí, no me sentía. Pero yo me fui al colegio Agustina Ferro, alguien me asomó al colegio Agustina Ferro y allá estaba como directora la señora Cilia Vergel Prada, que había trabajado conmigo en el colegio Caro. Entonces, yo le dije, entonces me dijo, pues mire Carmela, yo le di carga académica a un profesor acá, parece que no le gustó la carga académica y lo han visto en Alfonso López. Si él se retira, el puesto es suyo. Entonces, los profesores me dijeron, no Carmelita, ¿por qué se va a ir por allá? O sea, quedémonos aquí donde Pita tomando tinta. Y yo, no, yo no sirvo para eso, yo no, 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 yo me voy a trabajar, yo no. Bueno, entonces sí, me fui. Como a los cuatro días volví yo a Agustina Ferro, a ver qué pasaba. Entonces salía un profesor de la coordinación, pero yo no sabía quién era. Entonces me dice, doña Cilia, me dice, tome Carmela, una hoja, retirándose del colegio Agustina Ferro. Entonces yo, y, y, que usted es la dueña de ese puesto, de ese cupo. Treinta años de experiencia en el Colegio Caro y cinco en el Agustina Ferro fueron la carta de presentación en que Carmela Claro trajo a Ocaña y que la catapultó como una docente de admirar, experiencia que revolcó la memoria y la trasladó a sus años de servicio solidario. Desde ese momento dio cuenta que su vida debía ser entregada totalmente a los demás. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Carmela Claro Duarte hubiera seguido de religiosa? Pues no lo había sacado nunca a la luz pública, pues primero porque nunca me lo habían preguntado, ¿no es cierto? A mí me colocaron a hacer un curso, éramos las cuatro hermanas jóvenes que estábamos en Piedecuesta, nos colocaron a hacer un curso de francés con toda la pesada, decíamos nosotros, con toda la pesada de la presentación. La madre, la madre provincial, la madre general, bueno, todas esas personas a hacer un curso de francés porque nos iban a mandar para Francia a estudiar en el Regina Mundi. Entonces, en mi casa con ellos había sucedido algo muy doloroso, entonces, pues que no vale la pena traerlo a colación. Entonces yo dije, no, yo no me voy, yo no me voy porque yo tengo que ver de ellos, tengo que saber qué está pasando con ellos, tengo que averiguar qué pasó, por qué sucedió esto, todo aquello. Entonces, la madre provincial me llamó, me dijo, hermana, usted no quiere continuar con el curso de francés. Yo le dije, no, madre, no lo termino porque yo tengo un problema familiar. Y si yo lo termino, quiere decir que yo acepto que me van a mandar para Francia y yo no me quiero ir porque tengo un problema de familia. Entonces, ah, bueno, entonces se retire, me retiré, pero yo quedé trabajando en el colegio de Piedecuesta, ¿no? Yo iba al curso, era a la Turena y trabajaba en el colegio de Piedecuesta. Y de ahí salí yo para Ocaña y de ahí para el colegio Caro. La vida de la docente Carmela siempre fue contracorriente. Sus tíos, a quienes tanto amó, no estuvieron muy a gusto de su decisión religiosa en aquellas épocas. Por ellos decidió no seguir formándose en la comunidad y regresar a Ocaña, pero siempre fue feliz y eso la motivó a recorrer largos caminos encontrando su vocación perfecta, sin imaginarse que la vida le pondría una experiencia fuerte por soportar. El 2011 no fue un año de mucho agrado para Carmela Claro. Nunca se había olvidado de Dios, pero ese año, él le puso una prueba que hasta el momento ha llevado con mucha paciencia y también agradecimiento. Una mañana al despertar se sintió inútil, sus piernas no respondían, cada segundo sus manos se torcían, perdiendo movilidad y fuerza. Sentía que iba a morir. Sí, fue una cosa terrible. Yo la considero, y los mismos médicos lo ven como una cosa... Sí, bueno. Después de haber vivido mi parte espiritual, lo que usted me dice, Mario, y luego vivir este terrible momento en que me enfrenté con la muerte cara a cara, prácticamente es cierto, pero yo prendida de él y de ella. Entonces, ¿qué me quedó de ese tiempo donde yo estuve tan unida con ellos allá, tan entregada a la oración, a la meditación, a la contemplación, en donde se vivía una vida de silencio, una vida de entrega a Dios, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedó? Eso no se borra, eso no se olvida, eso no se abandona, eso queda en el ser humano, porque eso es una vivencia, eso es una vida, es la vivencia que yo tuve allá en la Turena, entonces, y en las casas donde trabajé. Entonces, ¿qué pasó? Yo retomé eso que yo había vivido, lo retomé cuando me vi al borde de la muerte. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le decía, Señor, no me abandones en estos momentos, yo me vine, no te he dado la espalda, aquí estoy, estoy dispuesta a todo. Ahí sí, como dice la oración de Charles de Foucault, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que se cumpla tu santa voluntad. El 27 de febrero de 2011, la mañana no pudo ser igual, el reloj marcaba las primeras horas del día, sintió no poder levantarse, y con mucho miedo, como pudo, se comunicó con su médico personal. El 28 de febrero de 2011, me fui a parar de la cama y no podía, porque estaba convulsionando y con trombosis. Entonces, la niña de servicio me llevó, se paró, me oyó, que yo estaba tratando de comunicarme con el médico, y entonces, esto, se comunicó, me llamó, me dijo, ¿qué le pasó? mire cómo quedé, quedé hecha un nudo. Y entonces, de ahí para el hospital, llamamos taxi, no me llegó, me fui a pie, ella llevándome, hecha nada, yo no sé cómo caminaba. Y llegamos al hospital, y ahí mismo, ahí mismo me atendieron. Ella me dijo, mientras yo toco entregando papeles, usted toca para que le abran. Y así fue, enseguida me abrieron, enseguida me atendieron. Y me canalizaron ahí mismo, y como a la hora, tal vez, ocho de la mañana, al medio de la mañana, ya me estaba atendiendo el internista, y de una vez fue, exámenes y ecografías y radiografías, y una cosa y la otra y la otra, ya diagnosticaron, me enviaron para Bucaramanga, luego para Cúcuta, y así, por varias partes, y el diagnóstico, que el doctor Walton Anteliz, fue el que me vio acá, multiinfartos cerebrales. Luego, todo eso se corroboró, con lo que me hicieron en la clínica Santa Ana, en Cúcuta, luego tuve la entrevista con el hemodinamista en Bucaramanga, que me iba a hacer cirugía de cabeza, porque se me estaba creciendo por dentro la cabeza, entonces, me fui con mi hermana, Luz Marina, ella me acompañó, en donde él, después de, después de auscultarme, mirar los exámenes, y toda esa cuestión, entonces me dijo que me pasara para, para auscultarme, y cuando me dijo, vístase, pero con un tono así como, entonces, yo me arreglé y salí, cuando salí a la sala, donde está el escritorio de él, lo encontré así como está usted, cruzadito de brazos, y así como, como molesto, me dijo, ¿a usted quién le dijo que usted tenía un orificio en el corazón? Dijo, aquí en esta clínica, ¿de usted de acá? Dijo, sí, yo dije, sí señor, dijo, y los exámenes, ahí los tiene usted, en el escritorio, no los había visto, entonces empezó a mirarlos, entonces dijo, verdaderamente, sí es de acá, entonces le dije, ¿por qué médico? Me dijo, porque yo no le pienso hacer absolutamente nada, y palabras textuales Mario, de lo que le voy a decir, me dijo, mal haría yo, en someterla a una anestesia general, si usted no tiene nada. Milagro de la Virgen de Torcoroma en la vida de Carmela Claro, su entrega de juventud a la vida religiosa, no había quedado en vano en el corazón de la Virgen, como ella lo manifiesta, estaba su nombre, intercedió ante una prueba que solo los buenos guerreros la superan, ya los pasos que ahora da, sigue siendo camino de un testimonio vivo, que en la vida hay milagros, y que hay que contarlos por doquier. Yo le dije, médico, dígame una cosa, ¿usted cree en los milagros? Me dijo, yo no, así de frente, yo no, porque ¿dónde quedan mis años de estudio, mis investigaciones, mis viajes, mi documentación, todo, y ustedes de la noche a la mañana llegan y me dicen que la Virgen la curó, y entonces, ¿yo qué? Yo me quedé callada, le dije yo, y usted y su mamá, usted tiene su mamá viva, me dijo, claro, y la remedó, la remedó, cogió el rosario y empezó, así, allá estará, así, vean, así, así, y yo voy a decir, sí, rezando el rosario, eso que ustedes hacen, la remedó a la mamá, entonces, porque a ella se le aparece la Virgen a cada rato, entonces, le dije yo, mire mi reacción, el señor obispo me preguntó, ¿por qué hizo esto? ya yo no sé, yo le tomé las dos manos a él y le dije, déjeme decirle, que yo en este momento soy un milagro de la Virgen de Torcoroma de Ocaña, y ¿sabe qué hizo? me dijo, sí señora, usted sí lo es, y me aparentó las manos y me dijo, váyase para su pueblo y haga público esto. Carmela siguió su recuperación, aunque era bastante lenta, pudo mejorar su estabilidad, su movilidad en las piernas y manos y pudo volver a caminar. Como desde su juventud, tiene la camándula como el medio adecuado para comunicarse con su eterna compañera que la sostiene sin necesidad de bastón, solo con su brazo maternal, donde la profesora Carmela Claro se apresura siempre a cubrirse cada vez que la enfermedad la vuelve a atacar. Me dio otro episodio, pero yo lo manejé, yo no sé por qué ella, no sé, no sé ella qué hace conmigo, me desperté como cuando uno se toma bastante trago en la noche, ay, pero en la gran bomba, pues me desperté, eso yo me iba así de lado, yo dije, ¿y esto qué pasó? y yo no, bueno, entonces me vine para acá, para el oratorio y le dije, ¿qué pasó? yo me siento mal, eran las cuatro de la mañana, me metí al baño, me bañé y a las seis de la mañana me fui para la eucaristía, borracha perdida, con mi bastón, y entonces cuando salí, las compañeras me dijeron, Carmelita, ¿usted está enferma? yo le dije, ni sé qué es lo que tengo, yo estoy mal, pero yo ni sé qué es lo que tengo, me vine, preparé desayuno, me trajeron hasta acá, hasta la puerta, preparé desayuno, y me acosté y dormí hasta las once de la mañana, a las once de la mañana, yo voy a llamar al doctor Pava porque yo me siento mal, y lo llamé, me dio cita, me contestó la secretaria, que le manda a decir el doctor que sí que tiene cita para mañana a las cinco de la tarde, al otro día, dígale que no, es hoy porque parece que tengo una trombosis, la pierna esta se me había soltado, y yo me sentía como en el aire, yo no sabía ni qué tenía, entonces me dijo, bueno, dígale que se venga a las cinco, yo me fui a las cuatro, me volví a bañar, y me arreglé, y cogí tan así aquí, y me fui, yo no conocía el edificio de Santa María, porque como yo no sabía, que en el séptimo, y ahora yo qué hago, y la pierna no me servía, ay Dios, bueno, al fin que un joven ahí, me dijo, hijo, hágame un favor, y me dice cómo llego al séptimo piso, yo no sé, pero yo no dije que era que la pierna no me servía, que estaba, llegué allá y él le dijo a la mamá, porque la mamá de él es prima de nosotras, y se sentó aquí, y me dijo, Carmelita, Edgardo supo que vos estabas infartada, cuando te vio llegar. La enfermedad le seguía dando muestras de dolor, pero no de desesperanza, porque siempre su vida ha estado de la mano de Dios, y eso ha sido, para la profesora Carmela Claro, el sostenimiento. La Virgen tiene una gran consideración con ella, vive eternamente enamorada de su dulzura, y de lo que ha sido en su vida. La profesora Carmela, ¿cómo resume su historia? Me la puso difícil, sí, de verdad, pues mi vida, yo digo que, mi vida, yo creo que la parte en dos, sí, primero, la parte que viví como religiosa, ¿cierto? Donde tuve la oportunidad de trabajar en diferentes, en diferentes estadios, digámoslo así, porque trabajé con la policía, trabajé con colegios de caché, muy bien, me fue súper bien en los colegios, porque afortunadamente, pues no sé, con los padres de familia me entendí muy bien, con las alumnas también, no tuve ningún contratiempo con ninguno, me fue muy bien. Y dos, después de mi enfermedad. Esta enfermedad a mí me ha llevado a reconocer la presencia de Dios en mi vida, y el amor que Dios, mi Dios y la Santísima Virgen, me han profesado a mí, a través de los años, y a través de mi enfermedad, porque si yo no reconociera, que ellos están tan presentes en mi vida, pues yo diría, entonces, ¿qué estoy, qué pienso yo de la vida? ¿Qué hago yo con mi vida? Mi vida gira en torno a ellos, y yo sé que ellos, ellos, yo, me entrego, yo por la mañana, yo les digo, haz de mí lo que quieras Señor, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!